Niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Es risa perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ella se esconde, la delata su belleza. Y me pregunto qué pasaría si yo me canto esta canción, te digo lo que siento. ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella, si te llevo a otro universo y después te pido un beso. Y si bailamos esta noche y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido cada día. Y mi nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy y nunca me voy? ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto y viajamos hasta que se apague el sol? ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto?